Con gran afluencia de público se concretó otra de las fechas del Maipú en concierto. El pasado sábado fue el turno de Enrique Finosa, quien deleitó a todos los asistentes al teatro de la sociedad italiana con su tradicional folclore romántico. Y sí, yo empecé en el año, vendría a ser, tenía 15 años, tengo 78, así que mire los años que hace. Y no dejé de cantar nunca más, después tuve la suerte de entrar, tuve 10 años con los abrodos, después me fui solo a Colombia, iba y venía, después gané Cosquín, después me volví a ir, y bueno, hice duro con Abel Visconti, 4 años y medio, recorrimos parte del mundo también con él, y ahora estoy trabajando acá en Buenos Aires, en Buenos Aires, en el país, yo no pensé, pensé ya en quedarme tranquilo, pero la gente que me recuerda me llama y bueno, para mí es una satisfacción, mando por todos lados. Es el imponente, come chingones, con sus crestas escarpadas. Es el imponente, come chingones, con sus crestas escarpadas. Bueno, yo de solita me decidí, con los hermanos Abrodo, yo estaba con ellos, una gente maravillosa, recorrimos este país de Pega Pai, aparte me han dado también trabajando afuera, era una gente que me quería mucho, y el mismo Manuel Abrodo, que ya era muy grande, me dijo, te voy a hacer grabar en Odeon, y yo ni me esperaba. Así que bueno, habló en Odeon, me tomaron, grabé un longplay y no pasó nada. Pero ya me empecé a abrir, entonces me dice, no, no, seguí, nosotros estamos cansados, dice, así que bueno, hacíamos Radio del Mundo, y hacíamos Canal 7 en ese tiempo, que en el canal que había, y un buen día, yo le dije, mire, Manuelito, me hablaron para irme a Colombia, en el 73 creo que fue, y ahí me fui a Colombia, estuve yendo como unos 10 años a Colombia, y me quedaba 4 meses, volvía, me iba, volvía, y trabajaba acá también. Buena mariposa del amor, juguete del destino, hoy intento por reír a ti, mañana a mí. Te un poco porque eres hermosa y ves engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Los guitarristas grandes, a mí me acompañaron todos, todos, grabé con, pues grabé mucho, grabé mucho, yo tengo más de 500 temas grabados, y grabé con, con el único que no quise, no quise, no pude, grabé con mi gran admirado Grela, que por vergüenza no le dije, tenía que hacer un longplay para Colombia, que se grabó, y digo, ¿qué le voy a decir a Grela? ¿Cómo me va a acompañar Grela a mí? Y un día me lo encuentro en Sadaí, le digo, Roberto, le tengo que decir algo, desde hace mucho, digo yo, lo quería hablar a usted, y por vergüenza, ¿cómo hizo esos pibes en ese tiempo? ¿Cómo hace esos pibes? Hubiese llamado para mí, hubiese sido un placer, y me quedé con esa gana. Fue el único tipo que yo amaba, admiraba con toda mi alma. Mi sentir, tu dolor, de algún viejo recuerdo de un lejano amor. Mi sentir, tu dolor, de algún viejo recuerdo de amor. Desartemos el pasado, y olvidemos el ayer. Lo que hemos comenzado, no se puede detener. Obviamente me dijeron que me iba a convidar con un cordero, no sé si será cierto o qué, pero bueno, esperemos. Agradecido y contento de estar aquí, gente muy amable, muy gentil. No tengo nada para dar, jugué todo al amor, y los perlitos y una cosa en el mar, una colilla en el andén, soy la nieve un poco más, siento que amor, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!